¡Suscríbete! ¡Me encantan! Estoy obsesionada con estas y bueno, tengo estas dos que son metálicas, una dorada y una plateada y tengo también cuatro que son en colores neones y la verdad estoy fascinada con estas plumas. Son plumas de pintura y bueno, pues estas son las que tengo, como les digo, de colores neones y tengo aparte un montón más. Entonces, tengo una negra y una blanca de 5M y bueno, compré una que es de 3M de cada una de esas, así que bueno, pues les voy a mostrar esas y aparte les voy a estar mostrando las nuevas que compré que vienen siendo las Glitter Posca Pens, así que empecemos. Y bueno, en este video vamos a estar viendo algunas que compré. Encontré esta que es verde manzana, es la número 72 y es igual a las que ya tenía, pero ese color no lo tenía y bueno, estas son las 8 que encontré de Glitter Pens y estas son de 3M. Son un poco más delgadas que esas que ya tenía. No son súper delgadas, no son las finas, pero sí son más delgaditas y como ven, tienen así como brillo todo el paquete porque, como les digo, son de brillo. Entonces, pues vamos a calar cada una de ellas para ver si realmente brillan súper lindo. Y bueno, vamos a estar empezando con estas. Como les digo, yo ya tenía las dos gruesas estas de 5M, tenía una en blanco y una en negro, pero quería unas más delgadas para detalles y ojos y pelo y así. Entonces, bueno, como verán, es algo de diferencia en lo delgado y lo grueso. Entonces, bueno, pues vamos a estar calando. Aquí tengo la gruesa y la blanca, negra y blanco en grueso. Y ahora vamos a estar calando la diferencia entre las delgaditas para que vean cuánta diferencia. Y bueno, aquí, como verán, ya noté. Voy a usar este papel que ya he usado nada más para hacer esto. Disculpen que estoy reciclando así. Pero vean, esta es la gruesa, esa es la de 5M, que escribí 5.3, no sé por qué sea eso, pero 5M. Y esta otra es la de 3M. Entonces, vean la diferencia, son un poquito más delgadas, hacen exactamente lo mismo. Las dos son de pintura, las dos son negras. La única diferencia es el grueso. Y bueno, pues aquí estoy intentando el blanco, que obviamente no se alcanza a ver nada, por eso lo hice sobre el rosa para que puedan ver. Pero sí, como verán, pues es lo mismo, simplemente más delgadas. Y esas van a estar perfectas para hacer detalles. Y como les digo, esas son las cuatro que ahora tengo, que vienen siendo las dos de 5M y las dos de 3M. Y bueno, ahora vamos a estar viendo esta, que es la número 72, manzana verde. Y encontré esta, y pues quise comprarla porque esta de color no lo tenía. Entonces, pues nada más quiero calar cómo pinta. Y vean qué bonito está, realmente es un verde manzana. Está súper, súper bonito. Y bueno, como les digo, estos colores lo padre es que pintan exactamente como son las tapas. Son muy, muy similares, me encantan. Y ahora vamos con las glitter pens, que son estas. Yo encontré ocho colores y bueno, pues vamos a estar abriéndolas. Como les comenté en otro video, estas vienen selladas individualmente empaquetadas. Entonces, se les tiene que quitar el paquete a cada una de ellas. Aun cuando compras un paquete, una caja, te vienen así todas individualmente wrapped. Así que bueno, y estas como bien, dice, están como blancas. Pero tienes que como darles así tres veces y luego sale la tinta. Que estoy viendo que salió muchísima tinta en estas. Y bueno, ya eso activa lo que es la pluma. Entonces sí, la mueves dos, tres veces y aplanas y ya sale la tinta. Y bueno, vamos a hacer los swatches de todas estas. Y bueno, vamos a empezar con la blue 33, que es la azul 33. Y realmente están muy, muy, muy bonitas. Están súper suaves, como les digo, son de pinturas. O sea, realmente son como, no son como marcadores, son como pinturas, vaya. Pinturas de acrílico y realmente sí pintan con mucho brillo. Y bueno, ahora vamos con el light blue, que viene siendo el azul bajito. Y bueno, este viene siendo el azul bajito 8. Y pues sí se ve la diferencia entre los dos. Como les digo, las tapas son muy similares a los colores. Y ahora vamos con el naranja número 4. Como les digo, estos tienen mucho, mucho brillo. Es como un shimmer, no es un brillo o como pedazos así fuertes de glitter o como les digo, gruesos. Sino que es un shimmer, brillan muy bonito. Y estoy tardando un poquito en pintar los cuadros. Porque como las plumas, estas como les digo, estos paint pens son delgaditas. Esta es violeta 12. Y ahora vamos con el amarillo número 2. Como les digo, estas son delgaditas. Entonces pues sí tarda uno más en pintar el espacio a comparación a las que son de 5M. Ya que estas son de 3M. Ahora vamos con el green 6, que es el verde número 6. Y este verde está precioso. Este es uno de los colores que más me gustó. Sorprendentemente, habiendo tantos colores, me gustó el verde. Pero realmente es un verde muy, muy bonito. Y realmente pintan muy bien esas plumas. Están muy padres. Como les digo, lo único es de que tarda uno un poquito más pintando el espacio. Porque pues son una 3M en comparación a las 5M. Bueno, ahí está el rosa, que también está súper precioso. Y ahora vamos con el rojo 15. Realmente están muy, muy bonitos estos colores. Estoy bastante sorprendida. Yo pensé que a lo mejor no iban a brillar tanto. Pero realmente brillan súper lindo. Y bueno, mis hermosos, aquí están todos, todos los colores. Y como verán, están súper bonitos. Son súper metálicos. Realmente pintan y se ven súper lindo. Yo sinceramente estoy sorprendida. No pensé que fueran a tener este efecto. Pero realmente están súper bonitos todos los tonos. Y estas plumas yo las encontré en el Joann's. Fue donde las compré en la tienda Joann's. Y bueno, me costaron estas alrededor de, creo que fue, eran de 4 dólares cada una. Pero les agarré una oferta. Así que pagué como 17 dólares por todas. Ya con el descuento y con el cupón que traía y todo. Así que buscándolas, pues igual las encuentro más baratas. Porque sí son un poquito elevado el precio. Pero valen la pena, realmente valen la pena. A mí la verdad, me gustan mucho. Nadie me está pagando por decirlo. Pero realmente estoy obsesionada. Esa es mi nueva obsesión, esas plumas pasca. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho. Y si les gustó este video, no dejen de suscribirse, comentar, darle like. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Gracias.